Hoy les mostraré una creepypasta que todos me pedían el origen de Genesect. ¿Se han preguntado que se siente ser el único? ¿Que los humanos te usen como una arma? Pues eso me sucedió a mí pero ya no más. Nadie comprende mi sufrimiento. ¿Que cuál sufrimiento? Te lo contaré. Hace muchos millones de años vivía felizmente en un valle inmenso. Yo era el padre de una familia de cabutos. Y como tal tenía que cazar para llevarle de comer a mi familia. Nosotros los cabutops éramos conocidos como los mayores depredadores del mundo Pokémon. Un día que salí a cazar por la mañana me di cuenta que el volcán al centro del valle estaba humeando. Ya sabía lo que iba a suceder. Así que regrese rápidamente con mi familia y les dije que teníamos que huir de ahí. Ya que el volcán había erupción. Rápidamente tratamos de huir pero sin ninguna advertencia. Empezaron a caer inmensas piedras prendidas en llamas. Todos los Pokémon del valle estaban tratando de escapar. Mientras que los Armaldos, Bastiodon y Rampardos se cubrían bajo tierra, los Aereodactils y Alcheops huían volando, los Omastar y Carracosta se iban al agua. Yo refugié a mi familia en una cueva junto a los Creidilis. La lava estaba incendiando los bosques rápidamente. La única opción que nos quedaba era huir por agua como los Omastar. Pero mis pequeños hijos aún no podían nadar. Así que los llevé en mi espalda. Después de nadar por un buen rato, llegamos a un pequeño archipiénago. Ahí nos resguardamos por unos momentos. Yo pensé que todo ya había acabado. Pero desafortunadamente me equivoqué. El cielo se tornó de rojo y el clima empezó a cambiar de húmedo a caluroso. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Una gigantesca bola de fuego empezó a caer desde el cielo. Nunca en mi vida vi una piedra tan grande. Al caer e impactar con la tierra se generó una inmensa explosión. Antes de que llegara a donde nosotros estábamos usé excavar para protegerme a mí y a mis hijos. Pero creo que eso no funcionó. Ya no recuerdo qué más pasó. Hasta que desperté en un lugar con mucha luz y unas criaturas muy raras empezaron a hablar diciendo. Esto fue todo un éxito. El fósil de Kabutops fue renacido a la perfección. Ahora prosigamos con la segunda fase del plan. Al parecer esas cosas podían hablar y se paraban en dos patas como yo. Pero a diferencia de mí. Ellos no tenían cuchillas en los brazos. Ni eran cafés. Estaban muy confundidos. Después de eso esas cosas me llevaron a una especie de lugar muy frío y oscuro. Donde me alimentaban con cosas que yo nunca había comido. Yo trataba de escapar. Al fin estaba recordando qué fue lo que pasó. El volcán, la gigantesca bola de fuego. Me pregunto qué les habrá pasado a mis hijos. Estuve aquí por mucho tiempo. Incluso ahora sé que esas cosas se les puede llamar humanos. Después de ponérmelo a pensar por mucho tiempo. Llegué a la conclusión de que este ya no era mi valle. Aún así me preguntaba en dónde puedo estar. En ese momento un humano se me acercó y me dijo. ¿Con qué tú eres Kabutops? El mejor depredador y cazador del antiguo mundo Pokémon. ¿Antiguo mundo Pokémon? Eso me confundió aún más de lo que ya estaba. Mañana empezaremos con la prueba de compatibilidad y de resistencia. Si todo eso sale bien serás el nuevo y mejorado Pokémon que he estado buscando. ¿Nuevo y mejorado Pokémon? ¿Eso solo hizo que me pusiera a pensar para qué ese humano quería un Pokémon nuevo y mejorado? Yo solo me alincone en la esquina de mi selva y me quedé ahí hasta el otro día. Muchos humanos llegaron y me llevaron a una sala. Donde empezaron a pegarme y a ponerme unas cosas llamadas cables en la cabeza. Me duele mucho. Ya no quiero estar aquí. Ahora me han mutilado las cuchillas de mis brazos y me están poniendo una armadura muy pesada de color morado. Estoy sufriendo mucho. ¿Por qué los humanos me hacen esto a mí? ¿Acaso yo les hice algo? Ya pasaron unos días desde aquel entonces. Mi cuerpo ya no es como antes. Ahora estoy cubierto por una armadura y mis brazos son más pequeños. Según los humanos soy el nuevo Pokémon. Mucho más fuerte que todos los demás que existen. Esta armadura no solo me da más poder. Me dio también inteligencia. Ya que ahora sé que fue todo lo que pasó. Yo morí hace 300 millones de años y la organización de humanos llamada el Equipo Plasma me revivió de un fósil. Ahora ya no soy Junkabutus. Esos humanos me llaman Geneset. Aunque aún no sé pausar muy bien mis poderes lo único que quiero es escapar de aquí. A diario los humanos hacen experimentos conmigo. Ya no puedo soportar eso más tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás feliz? Ahora tú eres el nuevo Pokémon. El más poderoso de todos. Tú me ayudarás a crear un nuevo mundo. Un mundo donde los Pokémon son libres y no necesitan un humano que les dé de comer y los cuide. Los Pokémon vivirán felizmente libres por el mundo. Ese humano llamado Gepchis. Que según mi base de datos era el líder del Equipo Plasma. Fue el humano que un día me dijo que yo iba a ser el nuevo y mejorado Pokémon. Por su culpa ahora yo estoy sufriendo a diario. Esa noche en mi celda un humano se me acercó y me dijo. Hola amigo me llamo N, ¿y tú? Yo solo lo miré. Y mientras una lágrima escurría de mi ojo. Le hablé por telepatía diciéndole que era un Kabutops pero todos me decían Geneset. Este chico no se sorprendió que pudiera hablar con él. Solo sonrió y me dijo. A mi padre no le importan lo que los Pokémon sienten. Él dice que los Pokémon deben de ser libres. Mas sin embargo él te tiene encerrado aquí. ¿Quieres ser libre verdad? Yo me levanté y le respondí que sí. Que ya no quería que esos humanos me hicieran sufrir a diario golpeándome o haciendo experimentos conmigo. Él abrió la celda y cautelosamente me sacó por la puerta trasera del laboratorio. Él me sonrió y me dijo. Vamos Geneset, se libre. Yo no pude contener más mis lágrimas. N fue el único humano que me trató como lo que yo era. Un Pokémon. Antes de irme le di las gracias y lo tomé entre mis brazos. Según mi base de datos a eso se le llamaba un abrazo y al agua que salía de mis ojos se le llamaba llanto. Vamos Geneset, si te quedas aquí por más tiempo mi padre podría darse cuenta de que escapaste. Él me sonrió. Y yo corrí y corrí lo más lejos que pude. Por fin después de mucho tiempo podía volver a ver el cielo estrellado de la noche. Ahora que por fin puedo ver este nuevo mundo. No se parece en nada a lo que yo estaba acostumbrado. Ahora hay muchos edificios, casas, carros. Es muy extraño pero tendré que acostumbrarme. Ya que no sabía a dónde ir. Me oculté en una cueva que encontré. Y antes de poder dormirme una voz me dijo. Eres muy ingenuo. ¿Sientes que si los humanos te demuestran un poco de afecto eso los hace mejores personas? Yo le respondí que quería. ¿Y quién era? Lamento no haberme presentado antes me llamó Mewtwo y al igual que tú los humanos me lastimaron por mucho tiempo. Ahora estoy en busca de esa persona que me hizo lo que soy ahora. Lo buscaré y lo encontraré para luego vengarme de todo el dolor que sufrí por su culpa. Esa persona llamada Giovanni está aquí en la región de Tecelia. Así que he venido desde Canto para que por fin pueda hacerlo sufrir tal y como él me hizo sufrir a mí. Después de platicar con él toda la noche me di cuenta que él no era un Pokémon modificado como yo. Si no era un clon de un Pokémon llamado Mewtwo. Él y yo teníamos mucho dolor en nuestros corazones. Extraño mi vida en el pasado junto con mis hijos. Pero Mewtwo tiene razón. Getschisme hizo mucho dolor.